Este año cumplimos 25 años y si bien la maratón es la séptima edición que hacemos, este año es especial por justamente estar enmarcada dentro de nuestros festejos. Todos los años la venimos realizando en el Parque Garay, surgió como la posibilidad de hacer un encuentro entre instituciones de personas que trabajan con la temática de la discapacidad y año a año hemos ido incrementando y promoviendo que sea realmente una correcaminata inclusiva. Por eso este año dentro del marco de los 25 años del Centro de Día, coincidentemente con los 50 años de la obra del Padre Mario, hemos decidido realizarla en la Costanera Este el día 9 de noviembre, el viernes 9 de noviembre, a partir de las 9 horas. Que lo que queremos justamente es que sea realmente un espacio inclusivo donde no es competitivo, sino que la persona queremos que tenga la gratificación de hacer el recorrido por sus propios medios o con apoyo y llegar a la meta. Cuando hablamos de apoyo, esto quiere decir que la persona puede ir caminando del brazo de alguien con bastones, empujando su silla de rueda por otra, siendo empujada su silla de rueda por otra persona, corriendo, como cada uno pueda, pero tener la satisfacción de hacer el recorrido y llegar a la meta. A modo organizativo pedimos que el que pueda nos acerque las inscripciones o por lo menos la cantidad de personas que van a participar de cada institución. De todas maneras, ese día pueden inscribirse ahí y es gratuito. No tiene costo alguno y cada participante que vaya va a recibir su medalla. ¿Dónde pueden acercar estas inscripciones? Pueden hacerlo aquí, a nuestra institución, que está ubicada en Saavedra 2883, o llamarnos a los teléfonos o vía mail nos pueden escribir. El mail es direcciontecnica.com.ar y el teléfono es 456-1428.